¿Qué gran sorpresa Miss Paraguay Universo 2010? Joana Benítez, bienvenida a Santa Cruz. Contame, ¿qué tal el clima? ¿Qué tal la gente? Muchísimas gracias. Bueno, el caluroso recibimiento de la gente boliviana, por sobre todo, es increíble. Me siento a gusto de estar aquí con ustedes nuevamente en Santa Cruz. Es una ciudad hermosa, maravillosa. El tiempo está increíble, se presta para todo. Y bueno, estamos conociendo acá la Expo, es increíble. Se parece mucho a la Expo de mi país. Estaba comentándole a Katherine, ¿verdad? Ya nos estamos haciendo muy amigas. Y me encantaría pasar más tiempo aquí con ustedes. Bueno, esto recién empieza y vamos a ir disfrutando más de todo lo que se viene de la Expo de Santa Cruz. Oye, y la negociación, hablando un poquito de dinero, ¿es buena? Me imagino que sí, ¿no? Para que se vengan desde Paraguay las bellezas. Bueno, eso es la verdad que mi manager es la que maneja ese tema, ¿verdad? Yo, por sobre todo, me guíe más por el recibimiento caluroso que siempre recibo aquí de la gente boliviana. Me siento tan a gusto de estar en este país. Y no me quería perder la oportunidad de volver a este país y estar aquí en la Expo. Por sobre todo, en lo que se viene durante la semana, el festejo por el Bicentenario. Exacto, Santa Cruz está cumpliendo 200 años. Ay, buenísimo, sí, me encanta. Y vamos a ver qué se viene para ese día tan especial. Bienvenida, entonces, y a disfrutar de Santa Cruz. Muchísimas gracias. Les mando saludos a todos. Besitos. Besitos.